Y estas personas salen de su país buscando mejor calidad de vida y oportunidades sociales y económicas y desafortunadamente al pasar por territorio mexicano, pues muchos de ellos pierden la vida. En este caso, este es un gran problema porque esto ha pasado en otras ocasiones, pero en otras situaciones como desafortunadamente los cárteles de la droga cuando han secuestrado o asesinado también a personas migrantes. Por otro lado, hay que recordar lo que pasó hace tan solo unos años, el tema de este camión o este trailer que se encontró con más de 50 migrantes que murieron desafortunadamente en pésimas condiciones por las altas temperaturas. Entonces, esto ha sido un problema y es un problema de crisis humanitaria, sin duda, que viene pues ya de varios años y que con el tiempo se estima que va a ir en aumento, no pareciera que vaya a bajar. Y esto no es un problema pues del Estado mexicano, esto es un problema de una crisis mundial y una crisis regional que por supuesto esta administración se ha estado encargando de erradicar pues los orígenes que y los orígenes son las desigualdades. Andrés Manuel siempre lo ha tenido muy claro y lo ha dicho fuerte y claro, el problema de que la gente salga de sus países, el real problema es que las personas necesitan oportunidades y por eso salen, no salen por gusto o porque quieran irse, la gente sale por necesidad. Y ese es uno de los motivos del cual vamos a tocar hoy este tema que es un tema muy muy delicado, pero que lo vamos a tocar porque muchos no lo han querido tocar aludiendo a estos ruidos que hay de la oposición. Y no, yo creo que esos temas se tienen que tocar frontal y claro, ¿por qué? Porque la administración actual está haciendo y ha hecho ya trabajos pues ayudando y le está invirtiendo un dinero bastante, ahora sí que bastante considerable a América del Sur, precisamente en este sentido de erradicar las pues las causas. Y esto es con, por ejemplo, el programa de Sembrando Vidas que lo que ayuda es a que las personas de varios países de América Latina pues tengan trabajo y con ello erradicar la migración hacia Estados Unidos. Porque sabemos que al paso en México pues esto los mete en mucho peligro por los cárteles de la droga y por el simple hecho de las condiciones en las que vienen, es peligroso en todos los sentidos, desde que vienen en la bestia, sabemos que pasan muchos accidentes en la bestia, y muchas circunstancias que les puede pasar y que en este momento lo que pasó en el centro pues del Instituto Nacional de Migración va más allá de lo que ya había pasado, ¿por qué? Porque fueron específicamente funcionarios públicos de este Instituto Nacional de Migración los que los dejaron morir, y esto es inaudito, esto no puede pasar, porque entonces ¿de qué clase de servidores públicos estamos hablando? Esto es lo que no debe de estar pasando en nuestro país.